A ver, aquí estamos. Nos quieren detener. ¿Aquí tengo mi licencia? Bueno, ¿qué está? Guay. Guay, 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 guay. Guay, 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 guay. Guay, 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 guay. Guay, guay, guay. Guay, guay. Y bien, ustedes ya vieron las imágenes de cómo la gente es agredida a la hora de infraccionarla supuestamente o remitir alguna motocicleta al corralón. Esto es un llamado para los bikers nuevamente para que difundan a través de las redes sociales y que no permitamos más este tipo de abuso de autoridad Esto es lo que día a día sufren motociclistas que circulan por la Ciudad de México La mayoría son víctimas de este tipo de policías prepotentes que aunque saben muy bien que no tienen la facultad de detener a nadie ellos lo hacen impunemente La mayoría de corralones están llenos de motos y con esta evidencia podemos percatarnos que al corralón no llegó ni un solo motociclista acompañado de un policía de tránsito Los policías azules solo están facultados para dar indicaciones viales Ellos no pueden detener la marcha de un vehículo para infraccionar al conductor pues no cuentan con los medios electrónicos para levantar sanciones Me agarraron a la altura de casi llegar al metro a Zaragoza me sacaron, me detuvo y ya me trajo para acá que era corralón y la infracción y todo esto y ya me trajo para acá Y era un motociclista azul, ¿no? Así es, motociclista azul No trae su handlet para hacerte la infracción en un instante, nada Entonces viene aquí con el policía amarillo que es el que sí está facultado para infraccionar Así es Y este es el que hace... Bueno, pues esto es una delincuencia organizada ya que están muy bien organizados ya que los azules son los que remiten a... Bueno, traen aquí a los motociclistas y el policía de tránsito es el que realiza la otra operación Y sigue la corrupción todos los días y empieza esto desde las 9 de la mañana Ahorita ya son casi las 4 de la tarde y siguen y siguen llegando motocicletas Todas con... Remitidos por policías viales Lo cual no está permitido Seguramente esta camioneta viene con alguna que otra motocicleta Veamos si o si no Es la DF908N2 y trae aquí una motocicleta Aquí es como decía No sufre el maltrato porque no la acomodan bien Esto es lo que decíamos Delincuencia organizada Se organizan para subirla a la moto y ahorita allá abajo el cómplice va a tomar los datos y la infracción Chequen Ahí está Ahí está un rascón Rascones leves ¿Qué fue la multa o la infracción que cometiste? La infracción me agarraron sin casco Un par de centímetros y pues me atoraron Subieron mi moto Y la maltrataron La maltrataron Hace ratito vimos el maltrato a una motocicleta que la venían bajando y aquí es otro caso que la subieron y la maltrataron Y bueno pues pagaste ya tu multa Con el freno Y nadie se hace cargo Aquí no te dicen absolutamente nada Bueno pues muchísimas gracias Otro más de los policías azules Tampoco trae Hamlet Tampoco trae Hamlet No cometí ninguna infracción Y cuando yo salí Ya la estaban subiendo a una camioneta Y le dije que me la iban a rayar Porque no era mía Pero no les importó Y no me quisieron ni traer Ni aceptar mis documentos Para que yo transportara mi unidad Para acá O sea que como pudieron La subieron Y la maltrataron No aparte Si se la traje La rayaron de abajo Y aparte no me No me dieron ni una dirección A donde pudiera yo venir por ella Yo tuve que conseguir Por mis propios medios Como venir a dar hasta acá Para venir a sacarla Ok Si sabías que estos policías azules No pueden ni subir No sabía No pueden ni subir la motocicleta Ni pueden infraccionarte Ni nada O sea eso son Lo único que los pueden hacer Son los policías de amarillo De tránsito De tránsito ellos no Bueno pues ahí está Un llamado para las autoridades Y para las redes sociales Que todos los chavos Que traen motocicleta Todos los bikers Compartan el video Para que así Separe esta corrupción Gracias Ya la metieron Todas están afectadas amigo Muchos policías mierderos Son putas Porque no son de un tiro Bueno este es un llamado Para todos los bikers Que compartan este video Ya que se han cometido Muchas anomalías Día con día Desde las 9 de la mañana Se cometen Toda clase de anomalías Por parte de los policías viales Que ellos no están facultados Para remitir vehículos Aquí al depósito Todos ellos No hemos visto Ni un policía de tránsito Que llegue con un motociclista Todos son policías azules Y ahí a mis espaldas Pueden ver A toda la gente Que está inconforme Entonces por favor Ahí en las redes sociales Todos los bikers Compartan este video Y estas imágenes Vamos Así es Los azules No tienen No las marcaban papá No las marcabá No las marcabá